de las cuales se han publicado siete números hasta hoy. Se ha explicado bien que se tuvo mucha colaboración de la licenciada Guadalupe Hernández durante su gestión. Actualmente el grupo es independiente, el cual ha editado ya ocho revistas, sacadas públicamente, presentadas ante auditorios y se les está dando amplia difusión porque la revista, pues ustedes saben lo que es editar una revista, deben tener idea, es un poco, pues el trabajo un poco árbol. Después continuaremos editando como hasta la fecha lo hemos hecho. Nosotros actualmente tenemos esta, el nombre sigue siendo revista tras luz. Tras luz nos escribe así, pero nosotros optamos para mejor presentación, para tener, como en literatura se vale muchas veces hacer ciertos cambios, entonces, optamos por la cena, como ustedes ven, no hemos optado en literatura. Estamos a su consideración con la presentación de esta revista. Van a leer, pues, compañeras, si se puede, puede utilizar el mismo también en literatura, pero depende también del tiempo. Gracias. Gracias.